¡Hola amigos! Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Estoy circulando por la Ruta Nacional 14 en dirección sur y estoy muy cerca de la ciudad de Concepción del Uruguay, que es otra perla que queda a orillas del río Uruguay y estoy ansiando volver a verla porque tuve una excelente experiencia en el 2009 cuando la conocí. Tiene una muy bella costanera, muy extensa y muy moderna, así que tengo ganas de volver para poder disfrutarla nuevamente. Es un lindo día, ¿eh? No hay prácticamente nubes. Debe estar la temperatura cercana a los 26, 27 grados, más o menos. La ciudad está pegada al río Uruguay, así que son algunos kilómetros antes de llegar, ¿eh? Estoy en una avenida, un boulevard para ser más exacto, se llama Hipólito Yrigoyen y tiene, por lo menos en este pedazo, tiene una bicicenda. Es una ciudad importante, Concepción. Queda para ubicarlos aproximadamente entre Gualeguaychú y Colón. Aproximadamente, un poquito más cerca de Colón que de Gualeguaychú. 300 kilómetros de Buenos Aires, de la ciudad autónoma. Ahora se nota que estamos llegando a la parte más céntrica, ¿no? Ya veo más autos, veo árboles, no demasiados, ¿eh? Y por lo menos en la zona que pasé hasta ahora, esa avenida estaba invicta de verde. Acá me gusta porque ya veo un poco más de vegetación. Acá veo los primeros edificios altos. La calle Erauskín. Banderitas. Y acá debería estar el centro total. Acá hay un busto de San Martín, seguramente. Ahí está el Museo de la Ciudad. Veo que está cerrado, pero... Sí, acá está la plaza. Con un movimiento relativo en este momento. Qué linda vegetación que tiene. A ver si puedo dar la vuelta. Algunas plazas tienen las calles encontradas para que no se pueda hacer el giro completo de la plaza, ¿no? No me acuerdo, sinceramente, esta. Sí, esta parece que sí. Acá está la iglesia, grande, ¿eh? Un color ocre. Y está abierta. Vamos a ver si la podemos mostrar antes de ir a la costanera. Quiero ir a la costanera. Estoy encaprichado como un niño. Mira, acá hay una especie de cabildo. Qué lindo. Ahora vamos a recorrer estos lugares. Uy, qué lindo edificio. Ahora que lo veo, me acuerdo. Es una cervecería. Mira este edificio. Me encantaría saber qué ha sido este palacete. Miren lo que es este palacio. Ahora es la cervecería Biwa. Acá está el Banco Santander. Acá deben cobrar el estacionamiento, seguramente. Bueno, está todo ocupado acá. Acá tengo un lugar, me parece. Sí. He tenido suerte. Vamos a ver cuánto me sale la suerte de encontrar este lugar. Estoy en la plaza principal de Concepción del Uruguay. Fíjense qué hermosa y florida glorieta. Hay gente aprovechando la linda tarde que es. Algunos leyendo, otros tomando mate. Ví un par de maestras con los alumnos, con cinco o seis alumnos. Qué linda plaza. Qué hermosa plaza realmente. Esto debe ser una estatua hacia la libertad. Esta fuente no funciona. Pero vi una que sí, así que lo vamos a perdonar. Miren qué flores que hay, qué rosales. Hermosos rosales en la plaza. Y la gente los respeta. Miren qué lindos pimpollos. Y están al alcance de la mano. Hermosos árboles acá. Y antiguos. Acá sí que el verde se destaca. Miren qué lindos bancos. Lo raro que hayan durado. Parecen bancos bastante antiguos. Lo mismo que esta fuente que no anda. Supo andar. Ahora es un cenicero. De ahí salía el agua. Qué lástima. Pónganla en valor la fuente esa. Es una fuente hermosa. Fíjense qué linda fuente. Debe tener cien años esa fuente. Como mínimo. Y estos bancos también. Pero estos están en valor. Y como les decía, bueno, una que vimos no anda a la otra. Me taparon la boca. Está turbulenta la fuente. Está turbulenta la fuente. Sale agua en cantidad. Allá unas estatuas. Acá otra. La delfina. A la compañera de lucha del general Francisco Ramírez. Don Pancho Ramírez. Allá hay otra que anda, eh. También. No me quedo solo con lo que está defectuoso. Cuando veo cosas que me gustan. Y que funcionan y que están en valor. Lo digo y lo reconozco. Los que siguen mis videos saben que es así. Miren las flores. Están ganas de quedarse de vivir en esta plaza, eh. Miren las rosas. Miren, son rosas. Qué maravilla. Felicitaciones, eh. A los jardineros. A la gente que cuida la plaza. Esta es otra fuente. Y también funciona. Así que... Excelente. Felicitaciones también. Excelente. La gente tomando sombra en la glorieta. Allá veo la iglesia. Allá veo, probablemente, la municipalidad. Lo que no veo son los mástiles. Pero están. Ahora se los muestro. Si estuvieron vivos ya los vieron. Pero tenían que prestar mucha atención en el fondo de lo que yo estaba mostrando. Y llegamos a la comprobación que últimamente estoy haciendo bastante seguido. Este es un pedestal. Grande, eh. Importante. Y esto... Talleres, Rufino, Varela, hijo. ¿Qué dicen, gente? Recién estuve mostrando. Recién me equivoqué y mostré la sombra. Pero los que no la vieron se la perdieron. ¿Qué dicen? ¿Está o no está? ¿Está o no está? No le tengo mucha fe a Concepción, eh. La plaza muy linda. Pero la bandera... A ver... ¡Ah! ¡Claro que está! Si en esta plaza faltaba la bandera hubiera perdido muchos puntos. Uy, miren. Está sonando la campana de la iglesia. Sonaron las campanas. Las vamos a... A mostrar esa bella iglesia de Concepción. Miren qué tráfico. Qué lindo. Qué lindo lugar, eh. Acá están algunos de los chicos que les decía que estaban... Se ve que están en clase porque tienen los uniformes. Tienen la ropa de colegio. Plaza General Ramírez. 950. Muy linda. Casi 10. La Catedral de la Inmaculada Concepción, amigos. Fíjense qué hermosa que es. Es monumental. Es inmensa. Hay mucho viento acá. Es enormemente alta y enormemente grande. Por supuesto, enfrentando a la plaza. Fíjense ese jacarandalo. ¿Ven ahí el violeta? Estoy adentrando en la iglesia. Acá. Esta parte de acá, que es una de las alas, podría ser una iglesia normal. Y esta es una de las alas. Es magnífica. Es inmensa. Qué silencio. Está fresco acá adentro. Como en todos estos lugares altos y sombríos, baja mucho la temperatura. Miren acá. Qué bien que está pintado. Me gustaría saber quién lo pintó. Son muy buenas las pinturas del domo y los laterales. Casi se me escapa un detalle importante. Que más que un detalle, es algo fundamental. Acá está el altar. Y acá, en el costado izquierdo del altar, fíjense, está el mausoleo con los restos de Urquiza. Está en un nivel inferior. Hay una escalera que está clausurada en este momento. Hay una bandera argentina, como no podía ser menos. Y el ataúd. El catafalco. Está hecho en mármol. Y acá está Urquiza. Descansando para la eternidad. Acá se lo venera a Urquiza, a Pancho Ramírez. Son considerados héroes. Que lo fueron para todo el país. Pero acá hay una veneración especial porque pertenecían a este lugar. Pertenecían acá, a Entre Ríos. Bueno, amigos. Así se ve de lejos. Ahí está el círculo iluminado a la izquierda del altar. Este edificio que también está en la plaza y que también está encaranado con la bandera. Está fuera de hora el reloj. Es la jefatura de policía. Raro edificio, ¿no? Pero bueno, es muy lindo y está muy bien conservado. Pegado, calle de por medio en realidad, está la Municipalidad. Es un edificio enorme también, moderno. Y frente a la plaza, tal vez existió un edificio anterior, más antiguo que fue demolido, no sé. Pero este es un edificio moderno. Municipalidad de Concepción del Uruguay con sus dos banderas. Fíjense, amigos, este palacete, se lo mostré desde el auto. Ahora es una cervecería. Viguá, se llama. Pero fíjense que no tenía salida de este lado, ¿no? Esto es muy antiguo. Estilos parancés. Es de una belleza inaudita. Por acá tiene que estar la puerta principal. ¡Ay, claro que sí! Miren lo que es. Qué grande que es. Ah, no sé por qué lo digo en pasado. Lo sigue siendo, ¿no? Fitness Club, dice ahí. Cómo se ha modificado. Lo dije acá. Ah, ahí está el nombre. Palacio Corbella. Miren qué lindas fachadas. Qué hermoso. Ahí dice, Palacio Corbella, oficina. Se ve que era probablemente una casa particular. Voy a tratar de averiguarlo ahora. Voy a preguntar. Voy a entrar a preguntar. Una maravilla. Fíjense la puerta. Esta es una puerta original. Seguramente... Esa iluminación también, ¿no? Está falto de mantenimiento. Qué lástima. La puerta original. El timbre original. Que ya no queda. Miren qué... Entrada preciosa. Qué lástima. Ahora hay un fitness acá. Un metesbol, veo. Ahí está la cervecería. Qué pena. Aquí. A ver si me deja de entrar. No, está cerrada. Es temprano para tomar cerveza. Qué lástima que se haya convertido en esto. Fíjense esto. Si no es mármol... Estás... Esto igual. Una pena. Si alguno de mis suscriptores conoce la historia... La voy a googlear después, en todo caso, para saber si sé... Qué ha pasado con esta... Con esta joya... Que está destruida. Estoy dando vuelta a la plaza. Estoy dando vuelta a la plaza. Este es el Colegio Nacional. Justo José del Quiza. Y ahora sí, amigos. Dejo el centro, centro y me voy... Me voy... Me voy a la costanera de Concepción. Que la recuerdo... Con mucho agrado. Y quiero ver... Si sigue igual cuando la conocí hace tres años. De paso les muestro... Las callecitas de Concepción. Acá hay un súper... Por lo que veo. Me voy a quedar en Concepción. No sé todavía dónde. No me estuve... No estuve ni mirando. Pero seguramente no va a ser difícil conseguir lugar acá. Y si no recurro al viejo truco de... De ir a la costanera y pedirle permiso a la prefectura. Que generalmente y muy... Generosamente... Me permiten... Dormir ahí cerca de los... De los cuarteles. Pegado... A... A la ribera. Digamos... Muy cerca de... De la orilla argentina. No se olviden que del otro lado... Está Uruguay. Hay una isla muy larga. Es una isla... Muy extendida. Está relativamente cerca de... De la costa. Y hay un puente que nos comunica con esa isla. Y ahí está... Construida la costanera. En la isla. Ya lo van a ver. Ya lo van a ver. Es muy interesante. Y digno de visitar. Se los recomiendo. Faltan todavía... Algunas cuadras para llegar... A ese puente que les digo... Que comunica con... La isla costanera. Llamemos la isla. Tres de febrero es la calle... Por la que voy. Y esa que crucé... Se llamaba... Calderón. Y esta se llama... A... Peiret. Eso para los que conocen la zona... Y deben estar diciendo... Don Fiore pasa cerca de casa. Jeje. Si yo supiera dónde están... Iría ya mismo a saludarlos. Lástima que lo desconozco. Pero será cuestión de tocar timbre... En algún lado y preguntar... ¿Usted lo conoce a Don Fiore? Que vengo a ser yo. Jeje. Lo más probable es que pase la noche... No en prefectura... Sino en policía. Ahí en el cabildo que vieron... Que la pase ahí adentro. Si hago eso. Bueno... Acá estoy llegando seguramente... A donde está el puente. Déjenmelo espiar. De derecha a izquierda. ¿Qué dicen, gente? Allá veo a la izquierda. Ustedes no lo pueden ver... Pero yo sí. Para acá... Veo un puente. Vamos a ver si está ahí, eh. Qué lindo espacio verde que hay acá. Y todavía no llegamos a la costa negra. Ahí está. Balneario. Ah, cierto que era balneario también... Claro. Bueno, acá hay un puente Mis amigos, me gustó tanto Concepción Que filmé muchísimo Y por eso les preparé una segunda parte Y además un video sorpresa para entre semana Mientras tanto, les agradezco haber llegado hasta acá Y nos encontramos prontito Cordial abrazo para todos, nos vemos Adiós amigos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!